Y esta se relaciona con la pregunta típica que hacen los niños. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el cielo se ve azul? ¿Sabemos por qué el cielo se ve azul? Tiene que ver con este fenómeno. Ahora el borrador es un chico y el borrador limpio. Ahora lo voy a hacer. Mira, me suicida el borrador. ¿Veis a un voluntario que me ayude con el borrador? No te preocupes, no te voy a dar pelotazos, no te voy a borrar. Vente para acá con el borrador. Vente los borradores en la primaria. ¿Cómo le hacen? Si son dos borradores, empiezan a golpear. Entonces limpia el borrador, pero el niño tenía todo tatriado. Entonces lo que va a hacer es lo mismo, pero en el pizarro, por favor. Antes de tomar el borrador, cuando yo tenía el borrador. Este demostré que es un apuntador láser. ¿Pueden ver la luz del láser? No, a ver, aquí. ¿La luz sale del láser? ¡No! ¿Por qué no la ven? No está feliz. ¿Pueden ver el reflejo? Ahí está. El haz de luz sale para acá, incide en la palma de mi mano y se refleja hacia el pez. Pero no pueden ver el trayecto de la luz que sale del láser apuntado hacia allá. Antes de que se refleje, por ejemplo, en la manga de su compañero. Dale entonces al pizarro, por favor. ¿Ah, si lo ven? ¿Si lo ven? ¿Por qué? ¿Un poco más? Para el diablo. ¿Por qué si lo pueden ver? ¿Cuándo? ¿Puedes pasar a tu lugar? No te volví, no te volví, no te volví. No se sienta aquí. ¿Por qué si lo pueden ver? ¿Cuándo hago esto? Cuando hago un polvo X a flotar en el pizarrón, en el frente del pizarrón. ¿Por qué si lo pueden ver? Porque se presenta otro fenómeno o propiedad de las ondas, que es la dispersión. De hecho, la dispersión no la puse porque es un caso particular de la reflexión. En este caso, las ondas interactúan con las pequeñas partículas, en este caso del polvo, del carbonato de calcio, que es el polvo de X, y cada partícula individual refleja la luz. Pero, a diferencia de, como lo hace un espejo, o lo hacía hace un momento de mi mano, lo voy a hacer de esta manera para no cegar a nadie. Y el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. ¿Bien? En este caso, cada partícula funciona como un pequeño espejo. Pero las partículas, como no son planas, sino que presentan formas diversas, algunas pueden ser estéricas, la reflexión se da en múltiples direcciones. Eso es la dispersión. Es un caso de particular de reflexión. Pero, de hecho, es el responsable de que podamos ver el cielo azul. Que en realidad es, no son más que la luz que viene del Sol, que al llegar a las partículas de gas que forman la atmósfera, reflejan la luz azul. Mientras que, de hecho, es una combinación de factores. Por un lado, viene la luz blanca. Es azul. ¿Sabes que esta ya se volvió? Como no la estaba usando hace un momento. Hablando del Sol, ahí estaba el Sol. Viene la luz del Sol. El Sol pasa de un medio de una densidad muy, muy baja, extremadamente baja, a un medio de densidad mayor que la atmósfera. Y ahí, entonces, ¿qué le va a suceder? Se va a difractar. A difractar, no, perdón, a refractar. A refractar, es decir, a desviar. A desviar. Porque pasa con un medio de una densidad, un medio de otra densidad. Del espacio a los gases de la atmósfera. Vimos ya que cuando se desvía, en particular, la luz blanca, encontramos que la luz blanca no existe realmente. Es una combinación de seis luces de colores diferentes. rojo, amarajado, amarillo, azul, rojo, amarajado, amarillo, verde, azul y violeta. Y cada uno se desvía en un ángulo ligeramente diferente. Por eso es que se separan y los podemos ver como colores independientes separados. Y eso provoca, entonces, que tengamos la posibilidad de verlos, porque se desvían de manera diferente. Y lo mismo hace la atmósfera. Por eso la atmósfera, o el cielo, lo vemos azul. Porque es a la luz que se desvía principalmente por la forma esferoide de la Tierra. Y además, las partículas, las principales partículas que forman los gases de la atmósfera. ¿Cuáles son? Oxígeno y nitrógeno principalmente. También con una proporción relativamente alta de vapor de agua. Y esas dispersan la luz azul preferentemente. O sea, no solamente se retrata la luz, sino que la luz azul además se dispersa. Entonces tenemos ahí dos canómenos juntos. Van de la mano. La dispersión de la luz blanca y la dispersión de la luz azul. Si vemos... Déjenme ver si encuentro aquí rápidamente. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Se la voy a encontrar. ¿Tengo alguna de esas? Sí, aquí se ve. Aquí se ve. Vamos a poner esta. Es una fotografía. No se ve. Es una fotografía que no se ve. La Tierra creciente, tomada por los instrumentos del Apolo 8. Es una fotografía tomada desde la Luna hacia el espacio. Ahí está la Tierra. Y se ve la Luna y lo demás negro. Primero, ¿por qué se ve la Luna? Porque hay luz. Esa luna es de donde viene. De allá. No es de la lámpara, es del Sol. Lleva la luz del Sol, igual que llega a la Luna, igual que llega la luz del Sol a la Tierra. ¿Bien? ¿Y por qué el cielo de la Luna se ve negro? Porque no hay agua, será. No hay gases que dispersen, ni que refracten, ni que dispersen la luz que ya hubiese encontrado. Por aquí hay alguna foto de algún astronauta en la Luna. Casualmente creo que no tengo. Casualmente creo que no tengo. Es raro porque normalmente tengo fotografías de astronautas en la Luna. Más bien el que anda en la Luna soy yo. Cuando tengo aquí tres que no llevan a la Luna. Ed White, Billy Edwison y Roger Chappie. Astronautas del proyecto Apolo. De aquí va a ser la primera nación de Apolo. Y que murieron en un incendio. En una prueba de la mar. Entonces ahí estaba empezándole para que no fallara y falló. Creo que no funcionó el muñequito. Sí hubo una falla horrible, una chispa, atmósfera de 100% de oxígeno. En tres minutos murieron. Aquí estaban antes de la prueba. Terrible, terrible. Pero bueno, a pesar de eso, y debido al sacrificio de gente como ellos, se pudo hacer la misión final de la cual se llegó a la Luna. Pero si tenemos, por ejemplo, si traigo aquí, a ver, esta sí es foto. Bueno, es foto, pero está trucada. No, no hay marcianos. Realmente no hay marcianos. Este fue el primer robot móvil que llegó a Marte. Se llamó Sojourner en 1997. Es una especie de navecita que tenía además el robot móvil. Descendió en Marte. Y esta es una fotografía tomada desde lo que sería la base de la navecita. ¿Cómo se ve el cielo? Es café rojizo. Podemos demostrar que eso es cierto con otras fotografías. Bueno, esta es la primera fotografía. No, la segunda fotografía tomada en Marte. En 1976, por el litingo de la NASA. Este robot no era un robot móvil, era un robot nada más que llegó. Y ahí se quedó. Bueno, tenía un brazo. Un robot robótico con el que tomó polvo de Marte, lo metió en un laboratorio y ya lo practicó de experimentos. ¿Sí o no practicó? No, 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 no. Llevaba cuatro laboratorios. Geoquímicos. Tres geoquímicos y uno de... Un laboratorio bioquímico. Una de las principales objetivas de esta misión, la litingo, es contestar a la pregunta ¿Hay vida en Marte? Esa fue la pregunta. Una de las preguntas principales de esa misión. Por eso llegó ese laboratorio bioquímico. Voy a un laboratorio bioquímico muy sencillo. Hay dos tipos principales de metabolismo en los seres vivos en la Tierra. Uno que obtiene la energía de la materia oxidándola. Vamos a decir que oxidándola en presencia de oxígeno. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Respirasismo. Y lo hacen desde bacterias hasta nosotros. El otro es la fotosíntesis. Es una fotooxidación. Entonces, se hizo un pequeño laboratorio en el que suponía, bueno... Ah, por cierto, en la evolución de la vida en la Tierra, primero apareció la respiración y luego apareció la fotosíntesis. Entonces, buscando vida simple en otro lugar del universo, deberíamos buscar la forma de metabolismo más simple, más antiguo, al menos en el ejemplo de la Tierra, que es la respiración. Por eso se llevó en un laboratorio en el que era muy simple, les digo, llevaba... Simple en el concepto de la electrónica, era bastante sofisticada. Llevaba a... O era un hornito al que se le ponía la muestra de suelo, más, ¿cierto? Se le ponía un poco de azúcar, un poquito de agua, se calentaba y se... Con un espectrofotómetro se medía si había producción. La producción de bióxido de carbono. Llegó el robot, sacó el brazo, tomó tierra, la función del laboratorio, y cuando llegan los resultados, dióxido de carbono. Bueno, en ciencia hay que hacer el experimento control. En Houston, además se llevan los laboratorios pseudoquímicos para analizar la naturaleza química del suelo marciano. Con esos resultados químicos se hizo suelo marciano sintético en Houston. Y se hizo el experimento control de esta manera. Se tomó ese suelo sintético marciano totalmente estéril y se puso en un laboratorio igualito a este, en Houston, y se repitió el experimento. ¿Cuál era la hipótesis? Se le suelo estéril, se le pone, se calienta, se le agrega, se calienta y no va a producir dióxido de carbono. O, sorpresa, sí se produjo dióxido de carbono sin la presencia de organismos. Lo que se encontró es que uno de los principales componentes del suelo marciano son óxidos de hierro y otros compuestos ferrosos. Y esas arcillas ferrosas oxidan los azúcares. Son catalizadores de la reacción de oxidación de azúcares sin la presencia de organismos. Estos resultados, de cualquier manera, fueron muy importantes porque nos permitieron entender un poco mejor cómo pudo haber empezado la vida en la Tierra, incluso con reacciones similares al metabolismo, a partir de materia inorgánica. Se entendió mejor la catálisis de los procesos de oxidación de compuestos orgánicos. Sin embargo, la respuesta a la pregunta ¿Hay vida en Marte? Finalmente, se describió como la relactó a solicitud de una revista un científico de la NASA le pidió que por favor escribiera en 200 palabras por una revista de tipo periodístico. Los resultados del experimento del último contestando a la pregunta si había vida en Marte. uno de este científico escribió en ese artículo para la revista creo que fue en la revista en News o también una de esas y ahora son artículos muy breves son periodísticos escribió 100 veces ¿qué es? Nadie sabe 200 palabras y en veces no vale no vale no vale no vale porque el resultado en ciencia es lo que se llama un resultado no concluyente. hay tres respuestas posibles a los resultados de un experimento científico con base en la pregunta planteada y esas respuestas son se plantea la hipótesis tal cosa funciona así o tal cosa tiene ese comportamiento o esas son las causas ¿cuáles son posibles respuestas? si si confirmamos con los experimentos que la hipótesis es así funciona así o no los resultados demuestran que no es esa la forma en la que funciona el fenómeno la respuesta fue no ¿cuál es la tercera respuesta posible en ciencia? como decía mi amorita ¿quién sabe? eso sucede cuando los resultados no son concluyentes y esto que suena tan simple y tan bobo es una de las propiedades principales del trabajo científico y de los descubrimientos científicos y que más difícilmente la gente que no está metida en ciencia entiende cuando a un científico le hace una pregunta ¿quieren en fuerza que uno den la respuesta de sí o no? muchas veces uno está obligado a contestar o no sé personalmente o después de revisar toda la información o la literatura no se sabe ¿pero cómo ustedes científicos o la ciencia de vez sabemos? no no se sabe la gente que no entiende eso se frustra y los estudiantes de ciencias que sí entienden dicen ya tengo tema de fesis que no 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 Gracias.